Hola a todos, ¿cómo están? Yo estoy muy feliz porque oficialmente este es el primer video de la primavera 2015. Eso significa que vienen muchísimos tutoriales inspirados en esta maravillosa estación. Yo siempre he decidido a alguien a quien le gusta usar solo un color base en las uñas, digo, puedes notarlo ahorita. Pero últimamente me han dado ganas de experimentar con todo esto del diseño de uñas y se me ocurrieron tres combinaciones de colores y tres diseños de uñas que yo te quiero enseñar en el video de hoy. Si a ti no te gusta mucho usar diseños en la uña, tal vez puedes empezar usando el diseño en solo una uña. No es obligatorio que lo uses en todas. Pero bueno, vamos a empezar con el video. Vamos a necesitar una base, barniz blanco, barniz amarillo, un rosa neón un color naranja y una capa de secado rápido. Primero vamos a aplicar la base. Es importante que uses base siempre que te vayas a pintar las uñas. Esto evitará que se manchen y ayudará a que el color se quede muchísimo más tiempo. Pon dos capas de barniz blanco en todas tus uñas. Ahora vas a tomar un puntero con una punta muy gruesa y vas a poner puntos amarillos. Asegúrate de que los puntos no se toquen entre sí. Haz esto con todas tus uñas. Ahora vas a tomar el color rosado y vas a poner los puntos rosas encima de los amarillos, pero tampoco se deben tocar entre sí. Por último, pon puntos naranjas por toda la zona. Estos tienen que cubrir casi toda la uña. Es como si no quisieras que se viera el color blanco. Y listo. Así queda la primera idea. Estos colores se ven muy bonitos combinados, ¿no? También vamos a usar una base. Un color base de tu elección. Un tono metálico. Y una capa protectora de secado rápido. Primero, pon dos capas del barniz de tu preferencia. Yo usé este que es como un gris con base café para que el color metálico se destaque muchísimo más. Procura que sea un tono neutro. Luego, con el puntero más grande, pon puntitos con el color metálico. Pon algunos en la base de la uña. Yo quise jugar un poco y entonces en algunas uñas puse los puntos arriba, en otros a la izquierda o en la derecha. El caso es que no queden en la misma posición. Por último, pon una capa protectora de secado rápido para que el diseño dure muchísimo más. Y listo. Así queda la segunda idea. Si te das cuenta, es un poquito más formal. Otra vez vamos a usar una base, un barniz blanco, un barniz verde, un barniz color lila, otro azul, un color vino y una capa protectora de secado rápido. Pinta tus uñas con dos capas de esmalte blanco y luego pon, con el puntero más grande, puntitos verdes, que sean cuatro por uña. Esto es dependiendo del tamaño de la uña, pero más o menos son cuatro. Ahora, con el azul y el mismo tamaño del puntero, pon otros cuatro puntitos entre los verdes. Ahora, con un puntero más chiquito, pon el color lila y pon los puntitos en los espacios que queden. Trata de que ningún puntito se toque. Ahora, con el color vino y el puntero más chiquito, vas a hacer puntitos en los espacios que quedaron. Y listo. Así queda la tercera idea. Muy colorida, ¿no? Y bueno, pues esto fue todo por el video de hoy. Espero que lo vayas a poner en práctica. Y si te gustó, dale deditos arriba y suscríbete en el botón de acá abajo. Nos vemos en el próximo video. Bye.